A ver, ¿Santa? Ahora. Es que no te escuchaba, por alguna razón. Ya, ya, yo a ti tampoco, es súper raro. A lo mejor es que lo tienes en silencio, lo de al lado, esta función del iPhone. ¿Puede ser que lo tengas en silencio? No, ya lo he comprobado. Fíjate que con el Discord no, pero el iPhone más o menos sí que me entero. Hostia, qué raro. Es que como que de repente hemos perdido señal, ¿sabes? De sonido tanto tuya como mía. Y digo, hostia, no me escucha Santa ni yo a él, ¿sabes? Nada, que te decía que es muy guapa él, Akami. Te queda de puta madre, tío. No, no es fea, no es fea, la verdad. Hazme caso, sí, sí, sí. Vale, vale, perfecto. Ahora te escucho guay, ahora te escucho guay. Vale. Perfecto. ¿Tienes la toma desde ahí? ¿Estamos bien ahora? No, está espectacular el estudio. Madre mía, ¿qué tienes ahí invertido? Una barbaridad, ¿no? No lo voy a decir. Pero en plan, quiero decir, años de carrera, digo. No de 10 años. Sí, años de carrera. Tú te has sido a lo económico. Yo te digo que ahí hay por lo menos 20 años de carrera, ¿no? Claro, pues más o menos coincides. Sí, ¿no? Porque ahora además, si te fijas... Está un poquito desordenado todo. No, pero está muy bien. Está fantástico, tío. Se nota que hay calidad ahí. Además, me hace mucha gracia porque tú eres un personaje que se mantiene a lo largo del tiempo y la gente dice eso de... No, Santa está muerto, tal. Y el otro día, por casualidad, me fui a meter a tu Spotify y tiene más de medio millón de clientes mensuales, ¿no? Y me ha bajado porque he sacado menos cositas estos días. O sea, en estas Navidades tenía que haber sacado más cosas y sacado solo un tema, ¿no? Pero, joder, he estado prácticamente todo el año aguantándome ahí entre 700 y 800.000. Hostia, casi un millón mensuales. Eso es una barbaridad. Eso yo creo que a día de hoy, salvo los más 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 pegados, prácticamente nadie lo consigue. O sea, ¿a qué crees que se debe todo estos números a lo largo del tiempo? Porque claro, lo tuyo no es cuestión de un día, ¿sabes? No son dos meses. Pues justo a eso, Rodrigo, a que llevo currando muchos años y, claro, pues hago muchísimas cosas y también se van acumulando. En plan, yo que sé, tendré 600 vídeos en el canal, de los cuales a lo mejor 400 son canciones diferentes. Hay muchos videoclips y yo que sé, cuando tienes una carrera ya abultada, pues quieras que no, le dejas de gustar a unos, pero a lo mejor le gustas a otros y tal. Y yo que sé, creo que, o sea, bueno, hay muchas cosas en el mundo de la música para poder conseguir vivir de ello y tener las cifras y demás. Pero yo creo que en mi caso un punto clave es ser currante, ¿no? Trabajar mucho, sacar canciones todo lo a menudo que puedo y que me apasiona mi trabajo. Por eso no hago parones de esos que hacen algunos artistas de todo el año sin sacar nada. Ya, pero tú eres así en la vida en general, ¿no? Porque también con tu físico, por ejemplo, te ibas cuidando un montón y se nota que estás de puta madre. Haces karate, o sea, haces un montón de cosas con mucha disciplina, ¿no? O sea, creo que te define muy bien la palabra disciplinado, ¿no? Sí, el otro día me hizo gracia porque quería ponerte un emoji, pero no hago karate, hago otras cosas. Hago más o menos kramaga. Ah, sí, lo conozco, lo conozco. Sí, pero sí, efectivamente. Es decir, tenemos una edad y si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? El tiempo no pasa en balde y yo quiero vivir cuanto más y con calidad mejor. Pues al final, yo qué sé, la disciplina es un precio realmente bajo a pagar por estar bien y por vivir de lo que te gusta y aparte creo que es una, que no es ni siquiera un precio, creo que es un atributo. O sea, si tú trabajas la disciplina, es como en un videojuego cuando tienes muchas monedas, con esas monedas te compras todo lo demás, la fuerza, la espada, la velocidad. La disciplina es la que me hace poder comprarme un altavoz, un micrófono nuevo como este y hacer canciones, no solo cuestión de pasta, sino cuestión de echar horas. Oye, ahora que hablamos un poquito de tu apartado personal, antes de ir con el profesional, me da mucha curiosidad que vives con un lobo, ¿no? ¿Son uno o son dos? ¿Uno, no? ¿Lobos? Sí. No, no, mira, le tengo aquí enfrente tumbado. Es un pastor alemán, pero es una línea de trabajo muy específica. El Yela es un pastor alemán de esos que utilizaban cuando había dos Alemanias. La Alemania DDR, que eran los que estaban en las fronteras. Quería un perro lobo, pero son muy inadiestrables. Y al final le eché un poco el sentido común. Y dije, bueno, para la foto está muy bien, pero mira, Yela, ven aquí. Ven, ven, cariño. Dice ahí con los huevos. Yela, aquí. Pero es un bigardo, ¿sabes lo que te quiero decir? Que tiene además como un parecido muy similar al lobo. A lo mejor me he colado ahí, pero es que es una preciosidad, ¿eh? Madre mía. Te pega un montón, además. Sí, tiene además los ojos amarillos. Ahora no se ve mucho con esta luz del estudio, pero el cabrón tiene los ojos amarillos. Sí, súper guapo, tío. Muy lindo, muy lindo. Y la hembra... ¡Ah, ya, ya! ¡Qué guapo! Es más finita, ella. Ya, Yela. Pero bueno, son pastores alemán de los dos. Ya la hemos liado. Ah, vale, ok, ok. Yo no sé por qué pensaba que... O sea, tú querías un lobo. Es que algo sabía yo de algo de los lobos, ¿no? Un perro lobo checoslovaco. ¿Y eso por qué? El problema de los perros lobos checos es que son preciosos, pero fueron un experimento fallido. Querían sustituir con ellos al pastor alemán de las fronteras y querían que no muriesen de frío, que fuesen más rápidos, más fuertes, pero consiguieron eso, pero no la diestrabilidad. Entonces, no les salía el cuento. Y algo como un perro precioso que la gente no usa ni en el ejército ni en ningún sitio. Es un perro para gente que tiene mucha paciencia y que va a estar encima de ellos todo el día. Porque se te comen a las gallinas, te abren las puertas... Claro, no dejan de ser lobos. ¿Por qué concretamente querías tú ese animal? Me gusta... Bueno, no es un lobo puro, es una mezcla entre... Es una mezcla, es un perro lobo, un perro lobo checoslovaco es la raza. Simplemente porque a mí los perros que me gustan, me gusta que sean grandes y me gusta que tengan la estética oreja para arriba, como los huskies, los pastores alemanes. Y la verdad, un lobo, la estética del lobo es preciosa. Pero sí que es cierto que al final me dijo un buen amigo, mira, con el perro lobo es muy bonito para Instagram y es muy bonito como estéticamente dice, pero hay perros que también son muy bonitos, quizá no sean tan parecidos a un lobo. Y vas a tener que convivir con su carácter, no con su belleza, durante toda la vida del animal, porque estos van a estar conmigo toda su vida y le voy a cuidar todo lo que pueda. Entonces, dije, es que tienes razón, es que estar 10, 12, 15 años con un bicho que de repente si lo suelto para que corra y desfogue, se va a comer al perro del vecino, es un problema. Vaya, tal cual, tal cual. Volviendo a tu apartado profesional, que hablábamos ahí del medio millón de visitas y demás de Spotify, bueno, de oyentes mensuales, últimamente te veo muy activo sobre todo en el apartado de Feet Tourings, además de los BIF que hablaremos, pero en el apartado de Feet Tourings como que estás haciendo mucha colaboración también con gente de tu escuela, si no me equivoco, ¿no? De Magnos. Bueno, en realidad, te cuento porque eso fue súper interesante. Eso lo que armamos, fue una idea de Don Aitor, que primero hizo él, luego yo no confiaba en que fuese a funcionar muy bien, funcionó muy bien, yo le eché una mano en la parte de instrumentales, producciones y demás, y como funcionó tan bien me dijo, vamos a hacerlo contigo y después con Nora. Y dije, de puta madre, él lo gestiona, bueno, cada uno hacemos algo en este trabajo, ¿no? Y la vaina es que pusimos a la venta colaboraciones. Yo, bueno, soy muy emprendedor, intento varias cosas, he estado vendiendo cursos de producción, no nos hemos jurado a tope, pero fíjate que Aitor hizo una reflexión, es cierto, a la gente, es cierto que hay gente que le gusta adquirir formaciones, aprender, hacerse autodidacta, pero es complicado, es lo menos. O sea, lo más, a la gente le gusta un producto que pueda disfrutar de un día para otro. Si te compra una colabo, y es un chaval que está empezando y tiene 30 visitas en YouTube al mes, y te compra una colabo, tú le haces la colabo, la producción, la letra, te adaptas a su rollo y tal, y el tío la saca y tiene 5.000 visitas una tarde, pues el tío se le pone a durar. Y entonces, pues es un producto que ha funcionado de puta madre y por eso han salido tantísimas colabos, porque son un poco, pues eso, un curro, pero oye, luego yo compro cada letra y hago lo posible, como me gusta mi trabajo, pues lo hago bien como si fuera un tema para mí. Por ejemplo, me llegó un pibe que conozco bien de que se ha apuntado a cursos míos y me han cargado más cositas ya, y me pidió que hiciese de un personaje de One Piece o algo así. De One Piece. Sí. Ni puta idea. Y entonces me tuve que ver unos cuantos capítulos, entender al personaje y todo eso, y al final dije, venga, pues si me has pedido esto, colega, tú pagas, tú mandas, y yo voy a darlo todo para que tú estés contento con el producto. Y Timos, saldrá pronto el tema ese, o creo que haya salido incluso. Wow, curioso. Ok, ok, ok. Ahora entiendo por qué es lo de las colaboraciones, pero es un poco, ¿cómo te voy a decir? Es complicado, ¿no?, el tema de hacer colaboraciones con gente que no sale como todo natural, que es de pago, porque más aún es como que tú estás una especie de mentor ahí, ¿no?, con el que haces el featuring, ¿no? Entonces es como una posición cómoda y a la par complicada de sobrellevar, porque también la cuestión es que destaque él, no tanto tú, ¿no? O sea, ¿cómo es el hacer este tipo de colaboraciones? Mira, teníamos una duda con el tipo de letra. Digo, porque de repente me llega un pibe que quiere hablar de algo con lo que no estoy de acuerdo, y yo dije, mira, ¿quién se...? Bueno, hay varias variantes, ¿no? Un leasing, una más, ¿cómo se dice?, más personalizada, una que es completamente de cero, y decíamos, hostia, llega alguien y empieza a decir en la letra que el feminismo es guay. Entonces nosotros dijimos, vale, yo en la letra me voy a adaptar a la letra para que la canción sea coherente, pero no necesariamente voy a decir lo mismo que tú dices, es decir, si tú coges... Y además la gente sabe quién soy, no se van a sorprender. Digo, lo que no voy a hacer es mentir y no ser yo, porque entonces no mola. Entonces alguien me mandó una letra muy... No sé cómo lo llaman ahora, como muy macarra, ¿no? Como Drill, un rap muy... La base la lejó a él y hizo un drill hablando, bueno, básicamente lo que decía es, su papá está muy preocupado si yo voy a recogerla porque me la voy a follar y no sé qué, sus padres no quieren que yo esté con ella, tal y que cual. Entonces yo en mi parte de la letra, lo que dije, o sea, y todo eso, macarreo y fumo porros y no sé qué, y yo en mi parte lo que hice fue como hacerle la contra. Dije, pues su papá está de puta madre de contentos y yo voy a recogerla porque sabe que la voy a tratar bien y no sé qué, no sé cuánto. Y yo ya no fumo porros, yo ahora tomo vinos de calidad y me los trae un metro a la mesa, no sé qué. Ok, o sea, que sigues fiel a tu estilo, o sea, haces tu vaina, te tratas de adaptar, pero claro, que no te has vendido, o sea, ni mucho menos ni te vas a vender. Claro, si los pibers dicen algo que es completamente opuesto a lo que yo soy, les hago una especie de debate, una especie de contra. Y si es algo en lo que estamos de acuerdo, pues les sigo el hilo. Pero bueno, la gente que llega y se compra una colabo con Santa Flow cuando las tenemos a la venta, que también lo pusimos durante un mes y lo cerramos para que no pierda valor el producto, que lo que abunda pierde valor. Ya saben quién soy, o sea, saben que no voy a decir determinadas cosas y que probablemente sea políticamente incorrecto en determinadas otras. Me han preguntado muchos tus fans, porque evidentemente siempre que tengo una entrevista digo, oye, va a venir tal, que os gustaría que le preguntes, y tus fans siempre, siempre, y mira que hace cuatro años de la última vez que hablamos, me dicen, oye, ¿qué pasa con pecados capitales? O sea, ¿qué pasó con pecados capitales? Pues pecados capitales está terminado todo lo que es la composición, las letras, las instrumentales, está todo aquí cargado ya en el ordenador y estoy pendiente de los guiones, también están casi todos los de los videoclips, estoy pendiente simplemente de coordinar con los productores de los vídeos para, no vamos a hacer un vídeo, pasan unos meses otro vídeo, no, se van a hacer todos de golpe, porque como van a estar relacionados, porque cada vídeo es un pecado y va a haber personajes cameo, pues tú no puedes a los actores, bueno, puedes, pero te puede costar un ojo de la cara, marearlos y nada. Y entonces se va a hacer un planning de los ocho vídeos, porque no van a ser siete pecados, van a ser ocho, como los antiguos, antes de Santo Tomás de Aquino. Y en cuanto estén los vídeos lo lanzamos. Lo que no quiero es hacer esto de lanzo un tema, pasan tres meses, sale el siguiente, pasa uno, sale el siguiente, porque todo se ha dado bien, ahora tengo un problema con los actores o con la localización, o llueve y no puedo grabar mañana. No, el disco cuando esté entero sale. ¿Y cómo sale? Pues a lo mejor sale un tema cada semana, pero imposible fallar porque ya estará acabado, o sea, no va a poder... Joder, y es un tema que... O sea, es un disco que, joder, la verdad que me ha llevado siete años, en medio de los cuales he hecho otras cosas. Sí, sí, que has seguido haciendo otras cosas, pero claro, que digamos que este es como tu gran trabajo, ¿no?, de los últimos años. Sí, porque son temáticas muy personales, el sonido no suena necesariamente a rap ni tampoco a pop rock, como hago en algunos temas, o a metal. El sonido suena a banda sonora de película, o sea, es como mucha orquestación. He trabajado... Yo siempre hago mis propias producciones y aquí he trabajado con un músico de conservatorio que es muy, 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 muy bueno, que sabe mucho más que yo de música, con lo cual estoy ahí sumando a un tío que sabe más que yo en su campo y yo creo que eso... Joder, también trabajar con otro es difícil, ¿no?, porque nos tenemos que entender, tenemos que cuadrar los tiempos y todo esto y luego como el tío es tan putamente bueno haciendo orquestación y armonías y demás, pues yo un poco tiraba muchas letras a la basura diciendo, no, yo quiero estar a la altura, ¿sabes? Yo me pico hasta con mi productor. Qué bueno. Oye, y esto de que se haya dilatado tanto el proceso de pecados capitales, que son siete años, a mí me pasa, por ejemplo, con temas que a lo mejor tienen tres o cuatro años y digo, guau, yo esto no lo hubiese sacado o esto ya no estoy tan de acuerdo o no me gusta tanto como me gustó en su momento. ¿No te pasa un poco con este trabajo de haberlo postergado tanto y que se haya dilatado de... Pues a lo mejor a día de hoy ya no estoy tan de acuerdo con este tema o con esta parte o han modificado cosas, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, pues, tío, te prometo que en este caso no me sucede. No me sucede. Estoy muy contento con el resultado y aparte que no son temas... O sea, no es... Voy a hablar sobre la pandemia del COVID o voy a hablar sobre... Bueno, a ver si te van a craquear el... No creo, no creo. No, no son temas, digamos, del momento, ¿no? Son temas muy personales y son temas de cosas, de batallas que tenemos todos dentro de nuestra cabeza. Yo hablo de las mías, pero estoy seguro que mucha gente se va a sentir identificada. Sobre el tema nostalgia o tristeza, que todavía no tengo claro cuál va a ser el título, que es el octavo pecado capital y que quitaron cuando empezó el buenismo ya hace siglos. Joder, se lo he puesto a varias personas que se han puesto a llorar y yo me quedo a cuadros como diciendo, no me jodas, tío, ¿en serio? O sea, es... No es esto de digo cuatro palabrotas, me meto con uno, critico a los colectivos o yo qué sé, o también, que no es que solo hable de eso, pero tampoco no son... Tampoco temas sencillos de vacileo, superación, ponle huevos a la vida. No, no, no. Son temas oscurillos y son batallas que por muy contento que uno esté, pues a veces en su vida las pasa y los temas los escribí en su momento, los fui grabando después y nada, y los arreglos han ido sobre la marcha y con el tipo de letra. Claro, es que es muy fácil contradecirse en la vida porque dentro de diez años a lo mejor pensabas una cosa u otra sobre un tema en concreto, pero tú eres una persona que siempre se ha mantenido como muy firme con sus ideales, que sabe lo que quiere, lo que piensa y tenía esa curiosidad de ver, o sea, realmente si un tema a lo mejor ya te arrepientes de que esté dentro o si realmente no te representa, que suele pasar, pero si me dices eso pues me imagino que va a ser un gran trabajo y muy acorde a lo que es tu pensamiento que además es algo que siempre dices en redes sociales, que no te escondes y que sin ningún tapujo hablas de temas sociales, actualidad, política. ¿Esto crees que te ha venido bien, te ha venido mal a nivel exposición en tu carrera? Pues mira, por un lado, es que esto tiene como todo, no es, bueno, hay cosas que sí son blancas y negras, pero hay muchas cosas que tienen matices, en este caso, yo sé que hay gente que durante un periodo me ha dicho, tío, esto ya está la polla de que te estén metiendo con los colectivistas, con los rollos políticos y tal, bueno, ha sido una temporada quizá que se ha extendido mucho porque también se ha extendido mucho la turra y la manipulación en los medios que han querido hacer y bueno, al final, no queriendo ser rapero ni identificándome con el mundo hip hop cerrado ni nada de eso, que a mí me da igual, yo soy un artista y si me quieres llamar rock, me llamas rock, si me quieres llamar pop, me llamas pop, no me da ningún, o sea, todos estos que me dicen que hago pop como una cosa despectiva, es como cuando me dicen facha como una cosa despectiva, digo, gracias, tío, o sea, me la pela. Tú como tal no te consideras rapero, ¿no? Depende, si rapero implica algún tipo de connotación política concreta que le salga de la polla al que esté de moda en el momento adecuada, no, y si nos ceñimos a que rapear es recitar rítmicamente sobre un beat generalmente a 4x4, pues la verdad es que sí, le joda a quien le joda, pero vamos, que a mí me da igual lo que diga cada uno, quiero decir, mis canciones son las que son, las hago, me encanta hacerlas, son como son y no me importa mucho cómo las cataloguen, yo creo que al final la etiqueta es para poder encontrar una cosa en la estantería, pero al final para mí los más grandes de la historia son gente cuya música no se puede catalogar tanto y que luego crean escuelas, por ejemplo, tú escuchas a Queen y dices, pero esto es rock, bueno, es rock sinfónico, bueno, no, eso era Pink Floyd, ¿qué coño es Queen? ¿sabes? o sea, pues un puto tío con personalidad, no una copia del resto de bandas rock de la época y ¿quién es Michael Jackson? Sí, ahora lo llaman el rey del pop, pero cuando salió el pop generalmente era con guitarras acústicas o eléctricas blanditas y era como pop rock y de repente sale él con una cosa que es como música negra con un ritmo que te cagas que a veces va súper, no sé, pues Michael Jackson, pues es que a mí héroes del silencio, la típica banda de rock que son rock gótico, pop rock, pues también me gustaban mucho, al final es que para mí hay que cumplir unos estándares en cuanto a técnica, calidad, por ejemplo, para mí un tío que canta y que desafina siempre no es un cantante, es un mono que han puesto ahí en una discográfica para manipular, tipo Bad Bunny y mierda de ese tipo que parece mongolo cuando habla. Ahora hablaremos de ellos, ahora hablaremos de ellos. Claro, pero cumpliendo unos mínimos, es decir, si ya se afinar, si se llevar el tempo, si se vocalizar y todo esto, para mí, pasando esos mínimos, para mí es mucho más importante la personalidad porque, yo qué sé, escuchas a un rapero español underground de Zaragoza y escuchas a otro que es de su barrio y que tiene tres años menos que él, y a ver cómo cojones los distingues. Ya, eso sí, verdad, que en el rap hay mucha copia. Y ya, mira, yéndome ya afuera para que no digan que me meto mucho con el rap español, te vas a las listas de éxitos del track famoso o del reggaetón famoso, hostia, tío, y parece que han cogido la base, han cambiado notas, lo han mezclado el mismo y dices, tío, tío, qué coñazo, ¿no? Pero eso también es culpa un poco del oyente, ¿no? De dejarlo todo tan fácil o ser tan conformista, digo yo, ¿no? Porque al final, si lo que te pinchan todos los sábados es lo mismo y tú al final sigues como un efecto rebaño, pues es lo que pasa. Todos los éxitos y todos los hits es más de lo mismo y además, es como muy curioso que todos los artistas que se pegan repiten una fórmula constantemente. Veas, Sekevedo, por ejemplo, sin ir más lejos, Anuel y demás, o Bad Bunny, aunque Bad Bunny ha variado bastantes cosas últimamente, pero es como que repiten una fórmula hasta la saciedad y a mí en lo personal me entristece eso porque me gustaría ver un poquito más de diversidad. Por ejemplo, mira, fíjate, Bizarrap, que yo creo que has hablado de Biza porque lo llamaste sobrevalorado en su momento, que creo que sigues pensando que está sobrevalorado, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, es que dije ñe, es como me da igual, es que lo que hace lo hace normal, pero yo conozco muchos chavales que producen que no lo hacen peor que él, o sea, es decir, son pianitos tocados con dos dedos y o sea, no escuchas ahí una cosa... Ya que no te parece extraordinario, está muy bien relacionado, que también es importante estar bien relacionado, pero por ejemplo, yo no serviría para estar muy bien relacionado si eso implicaría tener que hacer cosas con gente de todo tipo, incluso con gente que no me gusta su concepto y su mensaje. O sea, yo estoy muy contento de ser un rico de mondeo, siempre lo digo. Prefiero un mondeo a un Mercedes y hacer cosas que no me molan. O sea, si hay algo por lo que yo soy rico, no, riquísimo, mega rico, es por mi mentalidad y porque hago lo que me sale de los cojones el 95% del tiempo y el otro 1% pues es la parte de gestión, los ISRC, subir las cosas a Spotify, colocar el código de barras, que eso es un rollo, pero bueno, también hay que trabajar un poco en la vida y hacer cosas que te ejerciten la voluntad. Pero a nivel artístico hago lo que me sale de los huevos, entonces, ya te digo, a mí Bizarrap... Para ti es más marketing, ¿no? Bizarrap es como más marketing, ¿no? Que otra cosa. Tú imagínate que Bizarrap no colabora con Shakira y con el otro y el de la moto, ¿de verdad crees que es un productor que destacaría mucho más del resto? A mí lo personal me gustaba mucho más antes, creo que antes era como, no sé si más puro, no sé si llamarlo como con más hambre, yo ahora lo veo que se ha establecido que tiene una línea de contactos que probablemente le consiga a su productora, que tiene que ser muy tocha, de mira, bueno, sin ir más lejos, la que sacó ayer, que no sé si estarás enterado, es John Mico, pero a John Mico... No tengo ni puta idea de quién es esa persona, de hecho, pensé que era un tío hasta hace un minuto que me ha dicho de camino, pues igual te pregunta por la canción de John Mico, John Mico, y le he dicho, no sé quién es ese, y me ha dicho, es una piba, y además justo hemos comentado el asunto, es gracioso, porque me ha dicho, es una piba así muy blanquita, puertorriqueña, pero que podría ser de Cuencat, y que está todo el rato hablando de que es bollera, y yo digo, claro, como es blanca y le falta el punto de opresión negra, pues tiene que sacar su sexualidad, porque en este mundo de mierda, no importa si cantas bien o mal, importa si eres negro, si estás cojo, si... Esa la verdad es brutal, Santa siempre sin tapujos, a los que iba, que, o sea, Viza, realmente sin los artistas de ahora, tal vez hubiese quedado más de nicho que lo que era, pero creo que, hombre, el tío tiene talento, ¿no? O sea, para mí, a mí no me gusta el... A mí, fíjate, hago rap y ha llegado un punto en el que a mí no me gusta el rap, o sea, me parece demasiado a nivel musical. Yo estoy igual, a este caso, o sea, llega un momento como que es que siempre lo mismo, ¿sabes? Claro. Ya está, ¿no? Entonces, cuando sí me gustaba el rap, cuando escuchaba rap y decía, joder, qué productor más guapo, qué limpio suena esto o qué diferente, de repente, escuchaba a Dr. Dre, que fue para mí muy referente, porque era todo como sencillo, pero efectivo. O Timbaland, también tenía cosas como un poco tribales, pero sin perder la musicalidad, muy llamativas en su momento, rompió un poco con la mierda que hacían los Butanclan y esto del piano triste sampleado y la batería sucia. Dije, joder, están pasando cosas. O sea, rap americano, full, ¿no? Lo escuchabas. Claro, claro, yo español. Español nada, ¿no? Bueno, tú eres el papá, en cierto modo, de muchos raperos españoles, ¿eh? Hay que decirlo. Claro, pero a lo que iba, cuando tú estás escuchando rap americano tipo Butan, ¿no? Y de repente te sale un Timbaland, dices, hostia, está innovando, está haciendo algo que suena diferente. Yo las primeras veces que escuché, porque la gente me lo decía a Bizarrap, no escuché que las bases fueran diferentes en nada de lo que ya se había hecho. Entonces, claro, de repente, si colaboras con gente que son primeras líneas, pues hombre, pero escucha, si yo ahora mismo me hago un tema con Eminem o con cualquier hulandrón de las listas de éxitos, también me voy a hacer muy famoso. Y si me hago uno cada tres meses con gente del top, también me voy a hacer muy famoso. Entonces, no le quito el mérito a eso, a toda su, a todo su rollo de pues eso, de marketing o de contacto. Sí, de contacto o tal. El mérito porque lo tiene. Pero, si me preguntas en lo musical, no me parece que sea un Timbaland o un Dr. Dre. Me parece que es un chaval. Yo parte estoy de acuerdo, porque muchas veces, Santa, fíjate, fíjate que a veces lo más importante es saber vender un producto por muy mediocre que sea, que realmente tener un gran producto escondido ahí tirado debajo de un cajón, ¿sabes? Que es un poco, yo creo que es el kit de todo en la industria, en las redes sociales y tal. Al final triunfa el que mejor sepa venderse y el que mejor sepa moverse, no el mejor, ¿sabes? Sin duda. Bueno, dos cosas. Uno, no digo que el tío sea malo, creo que es correcto, ¿vale? Que luego la gente, vamos, me la suda un poco, que les moleste, pero bueno, quiero que si me insultan que sea por lo que he dicho, no por lo que se creen que he dicho. Creo que es un tío que hace su trabajo correctamente, ya está, no me parece que sea una mierda, me parece que es correcto, pero que ha pesado mucho más en su éxito, pues esa red de contactos y de colaboraciones. Y luego, por otro lado, lo que decías de que las cosas hay que saber venderlas y todo esto. Es que aquí entramos en esto que te digo que ni todo es blanco ni todo es negro, ¿no? Depende al final de cuál es tu objetivo. Por ejemplo, a mí me gustaría ganar muchísimo, muchísimo, muchísimo más dinero, sí, pero te aseguro que tal y como vivo, vivo suficientemente bien, no cambiaría, a lo mejor, tener mucha más fama y no poder salir a la calle y tener que plegarme a ciertos mensajes que si vas a triunfar a nivel internacional y dices las cosas que yo estoy comentando aquí, podrías. A veces, alguien me va a decir, ya, te promociona Coca-Cola porque tienes, porque al final es eso, ¿no? Tienes una gran marca detrás que te va a patrocinar y tú dices que muchos de los grandes artistas de ahora, más que vender música buena, están vendiendo su supuesto discriminación racial o discriminación colectivista y tal y eso es una mierda y dices que, por ejemplo, los Grammys son basura y que los Goya son otra basura. No, no podrías, no podrías. Y te dice la marca que está detrás tuyo. Escucha, que trabajo con esos, premios. Te vas a callar la boca o te vas con otro pibe. Entonces, a ver, no me quisiera morir de hambre, pero tal y como vivo y hacer lo que quiero para mí es muchísimo mejor porque además me conozco, no podría, me acabaría peleando con discográficas, con marcas, con lo que es. Así que estoy en un punto dulce, dulce, dulce. Vivo de lo que quiero, no me privo de nada y ya te digo, si crecer más y hacerme muchísimo más viral o grande implicaría que llegase alguien y me dijese esto no lo puede decir, no, no, no querría, de verdad. Me quedo como eso. El tema de la fama y eso en España a lo mejor lo llevas más relajado y no es como tan agobiante el tema de fotos o tal o esto o lo otro, pero en Latinoamérica es que eres una especie de ídolo o de deidad, ¿no? O sea, yo creo que si vivieras en Latinoamérica tendrías más difícil el tema de ir a la calle con normalidad a comprar el pan y tal, ¿no? Sí, de hecho, cuando estuvimos un tiempo en Argentina, Laura y yo, era una putada lo de que cuando salía por el pan no podía salir ahí con las changlas, con la camiseta del pijama y con los pelos vueltos del revés porque era bastante fácil que alguien te parase y se quisiera hacer una foto contigo y luego tenía que dar la foto de vuelta para volverme a casa si estaban en el barrio. Claro, porque la peña te sigue para ver dónde vives. Entonces, cuando, afortunadamente, o sea, yo siempre he tenido muy buena relación con los fans, o sea, te paran para una foto, yo siempre les he dicho que sí, de puta madre, no sé qué. Lo que pasa es que me jodía tener que salir arreglado a comprar el pan. Tú a ti me ves salir a bajar a los perros y parezco un adiestrador carino de baja porque estas cosas voy con unas pintas y no me preocupo una mierda y nadie me conoce y eso me mola. Lo guapo que tengo es que yo, por ejemplo, me voy a México de gira, me voy a Argentina, voy a un restaurante, alguien me conoce, se pide una foto, no me pasa todos los días. Entonces, para mí es un placer, ¿no? Y si en España las pocas veces que me pasa me llega alguien y me reconoce y me dice que una foto, tío, es que encima hay gente que de alguna manera te está dando de comer, ¿cómo le vas a ir? Sí, total. Lo bueno que en España no vivo mucho ese agobio porque ya te digo que no me conoce tanta gente ni me paran tantos más. Alguna vez me ha pasado una anécdota de un pibe que estaba como todo el rato dándome, roneándome al lado que sí, que no, que no sé, que no sé cuánto y yo en un momento dado pensé, ¿este me quiere volcar el móvil o la cartera o algo? Y ya el pibe le echó valor, se acercó, tío, ¿me puedo hacer una foto contigo? Y yo le dije, joder, macho, claro que sí, te has estado a punto de llevar una hostia preventiva, tío. Te veo que estás ahí alrededor dando la vuelta y pensé que me querías atracar. Hablando de ese tipo de experiencias, ¿no has tenido nunca algún percance malo ni nada en persona? Porque en redes sociales te dicen muchas cosas, pero luego a la hora de la verdad, así con algún hater o tal, ¿no has tenido nada raro? No, lo más gordo fue cuando en México nos atracaron con pistolas para quitarnos la recaudación de dos de las ciudades, que encima, bueno, pues todo apunta a que el orquestó el propio productor con amigotes suyos, dicho luego por la novia y todo y... Dios mío. Sí, 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 pero de a lo que tú te refieres que me amenazan porque a lo mejor no hago, porque soy un toyaco y no hago la música que ellos quieren que haga. Oye, chico, cómprate un micrófono y hazla tú. O porque de repente digo cosas que son políticamente incorrectas y no les gusta y entonces me amenazan en Twitter. Cuando te vea te voy a matar, voy a ir a Madrid y te voy a... Nunca pasa nada, ya. Nunca, ¿sabes? Además, yo que sé, el día que uno tenga ganas de venir a matarme me encontrará fácil porque como no les doy ni puta importancia porque como... Vamos a ver, si te llevan 20 putos años amenazando y es todo bla, bla, bla... Y luego también me he encontrado con gente que te amenaza, que no sé qué, que dicen las canciones, que dicen las redes y luego se te encuentra en la vida real en un festival grande. Me pasó esto en un festival en Vallecas hace mogollón de años con mogollón de raperos y luego la peña no... Sin más. Claro, tío, porque piénsalo, o sea, hay que estar muy loco, tener mucha sangre fría para llegar a un pibe que realmente no te ha hecho nada y liarte a hostias con él. Sobre todo porque yo no soy manco, entonces dices, bueno, me voy a liar a hostias con este pibe, no sé si vamos a acabar en denuncias, no sé si me va a arrancar para mí. O sea, que decir que todos son posibilidades y yo creo que es medio sensato que la gente no se meta en tonterías si no hace falta. Entonces, claro, en el Twitter somos todos muy fanfacones y muy valientes y pegamos a todo el mundo, pero luego llega la hora de la verdad y dices, bueno, piénsatelo, ¿sabes? Es un problema para los dos, pero es un problema. Y además, por una gilipolle, si te paras a pensarlo, es o política o simplemente el tema de quién es más real o menos real o quién la tiene más grande que al final son como unimidades que dices tú que no te ha pasado nada personal real de que tú me has hecho esto concretamente tal y por eso voy a ir a por ti, ¿sabes? Al final yo lo veo como niñatadas y sobre todo dentro de la cultura hip hop es como que siempre el tema del beef a no ser que sean americanos y tal, que ahí ya han ido a lo real, como que se queda todo al final en papel mojado, ¿no? Y creo que es preferible porque son problemas por buscar problemas, ¿sabes? Recapitulando un poco lo de México, no sé si podrías contar la anécdota o prefieres no contarla o cómo fue un poco aquello. O sea, simplemente alguien nos debió seguir un coche pero o sea, mira, vamos a ver, es que paramos en el hotel en el que nos quedábamos y llegaron dos tíos con una pistola y nos dijeron no salgan del coche y tal, apuntaron, nos apuntaron a la cabeza además los cabrones sabíamos que te apuntaban desde atrás y con la mano de adelante si levantabas los ojos para mirarle pues te pegaban así un bofetón y yo al principio me quedé mirándole fijamente al pibe muy sorprendido pero no porque le estuviera retando en plan te hago kung fu me quedé como pensando esto es una broma de alguno de estos porque no puede ser que llevamos en el coche dando vueltas por la ciudad no sé cuánto media hora o cuarenta o cincuenta minutos y que de repente estos pibes sepan entonces esto es una broma de alguien y cuando ya el pibe me pegó repostió con la mano que no tenía la pistola dije no, esto no es broma entonces me quedé otra vez mirándole muy fijamente como asimilando la cosa bastante como hostia esto es serio me están atracando claro pero el pibe como veía que yo estaba aquí debió pensar uy este que gamba y entonces empezaba que no me mires pum y dije ahí ya pensé un poco dije de puta madre si no quiere que le mire la idea no es matarme entonces nada le dimos lo que lo que teníamos y bueno y todo apuntaba que eso estaba completamente organizado un poco en México pasa esto no lo digo yo me lo ha contado gente que vive allí que vas con tu tarjeta al banco a sacar 60.000 pesos para comprarte una moto de segunda mano y la del banco llama a su colega o a su primo que viene a moto y se acabó entonces bueno pues son cosas que pasan y que le pueden pasar a cualquiera y en mi caso tío hay un añadido y es que nosotros somos suficientemente llamativos y digamos el cante en redes cuando vamos a hacer un concierto como para que se sepa que estamos por allí pululando y tal y que cual pero y generamos suficientemente atractivo no tenemos todavía un nivel tan alto de ingresos y de movimiento como para decir no es que me voy a llevar seguridad de Estados Unidos ya coltados y tal ya claro entonces yo tengo un poco aplazado lo de ir a México hasta que crezca como para llevar una infraestructura menos mochilera más ya otra cosa hombre claro para ahorrarte estos sustos porque dentro de lo que cabe pues al final se están cagando en tu trabajo sabes y aparte no es que se estén cagando en tu trabajo es que en una de en unas de estas situaciones la gente en situaciones tensas está tensa y en un momento dado se te escapa un dedo tío y tengo que traerme a alguien del equipo con los pies por delante o no volver yo a ver la luz del día y sinceramente sabes que que no lo necesito que si me voy de gira pues hombre son más ingresos disfruto de la gente los meet and greet son es que es que a mí me encanta los fans nuestros son tan tan buen rollo tío generalmente puede haber algún patoso muy puntual pero generalmente son tan amorosos tío y tan respetuosos y tan buen rollo que sí que es una putada no disfrutar de la gente de los shows de los meet and greet pero sinceramente y del beneficio que tiene una que se te tiene un concierto pero no lo necesito quiero decir yo no voy a lo que te decía antes que quiero tener un extra este año de ingresos y estar en una tensión porque creo pues no tú quieres vivir tranquilo me arriesgaba ya vivir tranquilo y ya está con lo todo y punto oye ya tienes ubicado Arcángel que me acuerdo que hablamos por Whatsapp y tal oye lo de Arcángel no sé por qué fue por lo del beef con Anuel y tal ya lo tienes ubicado si no he oído la canción ni he oído la de uno ni la del otro a Anuel solo lo conozco porque Aitor menciona en una letra suya que miedo da escuchar a Anuel sin autotune y eso es verdad es verdad lo puedo confirmar y Arcángel lo conozco porque pues perdiendo el tiempo en Instagram me salió un pibe con barba y con gafas diciendo yo hago reggaetón y el reggaetón es la puta mierda más grande de la música y aparte es lo más bajo y con que te vistas así un poco tal pues ya tienes éxito y a veces no hace falta ni saber cantar y tal y dije jode qué razón tiene y hasta lo comparte de eso te quería preguntar sí ese que has compartido es Arcángel y dije ah pues mira ya le he puesto cara pues de eso te quería preguntar que opinas al respecto y si tú estarías dispuesto alguna vez a hacer reggaetón yo ya he hecho reggaetón te voy a mandar un tema ¿de verdad? vamos a ver si nos entendemos pero a tu rollo ¿no? claro o sea quiero decir el reggaetón que yo escucho ahora me parece una puta basura pero yo no digo que todo el reggaetón del mundo tenga por qué serlo ¿sabes? no soy como el típico gilipollas el reggaetón no todo el reggaetón no es malo creo que el reggaetón mainstream ahora mismo es una mierda y te doy razones objetivas primero no les entiendo parece que tienen una polla en la boca claro no cantan bien ni con autotune a veces yo no sé el productor si está por uvas pero ni con autotune a veces las notas están dentro de la escala ya entonces si tú si llega un tío por ejemplo y te hace un reggaetón pero se le entiende de puta madre la letra aporta algo a decirlo de siempre es que ni siquiera sé que hablan de puta de dinero de no sé no sé muy bien de lo que hablan porque es que me cuesta pero si coge un tío y te hace una letra que incluso yendo de lo de siempre pues te hace unas metáforas chulas y tiene gracia lo escuchas y dices solo es un huevo mira lo que ha dicho Aitor mismamente ha hecho algún reggaetón y ha dicho joder oye mírale pero y se le entiende vocaliza la instrumental tiene algo el estribillo tiene algún cambio melódico armónico lo cantado está bonito pues por qué no voy a decir oye esa canción ahí está pero generalmente lo que está ahora en el mainstream creo que es una mierda a todos los niveles y creo que es porque las marcas volvemos a lo de antes y las grandes discográficas no quieren un artista o sea cuando tú tienes las cosas muy claras tienes la cabeza mueblada y cuando tienes la cabeza mueblada quieres unas cosas y esto lo que quieren es a un medio mongolito que le digan mira ahora te vas a vestir de mujer porque la agenda lo requiere yo me he visto mujer y hago lo que haga falta entonces yo haría reggaetón pues hombre podría hacer un reggaetón ahí de puta madre intentando hacerlo bien y de hecho ya te digo te pasaré uno que se llama no se bailar ah vale me mola el título un poco tal vez lo que definía que te estaba escuchando era un poco el reggaetón antiguo más esos Daddy Yankee Don Omar de la época de antes Tego Calderón un poco ese flow es que ahí había alguna canción que estaba bien tío y si estaba bien estaba bien no vamos a ¿no? si si no yo estoy de acuerdo yo creo que incluso hay temas salvables a día de hoy en la industria en general tanto de lo mediático como lo mainstream pero si que hay como una tendencia general que parece mucho copy paste todo aunque sean artistas distintos parece que están sonando y hablando de lo mismo al final con cosas muy parecidas y como que no hay nadie que se distinga realmente bien de mira soy este hago esto y hago lo que realmente me place es muy difícil encontrarlo eso pero insisto no solo es que sea todo muy parecido Rodrigo sino que además es muy malo o sea quiero decir la vocalización yo no sé si yo no sé si es bueno supongo que habrá gente que diga total escucho música en inglés y me da igual pues puedo escuchar música en subnormal que también tampoco la entiendo yo que sé por curiosidad ¿qué escuchas actualmente tú? así por tu deleite yo últimamente estoy un poco parado de escuchar música pero a ver lo que más escucho yo he estado escuchando mucho 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 todos los discos y ahora saca uno nuevo y me lo voy a empapar seguro en cuanto lo empiece a escuchar de Robe que es el ex extremo duro el vocalista extremo duro se separó y en vez de seguir haciendo temas un poco pues con cuatro acordes o un poco más complejos ya a partir de la gila pero con letras un poco que si de tripis y no sé qué y tal bueno él siempre ha tenido alguna parte poética esa parte ahora la tiene a full ¿sabes? las letras de Robe son poesías o sea me río yo de Sabina cuando escucho a Robe y mira que Sabina escribía bien y los arreglos musicales con violín con acordeón con baterías guitarras sin distorsión todo muy clean todo muy orquestal con 200 millones de cambios melódico armónicos no es muy agraciado en su voz pero la composición y el arreglo es sublime es algo de lo que yo lo escucho y digo joder tío cómo se le ha ocurrido meter aquí este cambio que parece incoherente y en realidad le da todo no sé me gusta que no solo me diga algo la letra que es muy obvio pues ahora te hablo de amor y ahora te hablo de odio sino que la propia armonía de la canción ya te esté transmitiendo cosas y eso es muy difícil tal y como está concebido hoy en día entonces pues yo que sé también el último disco que me he empapado muchísimo te vas a reír es el disco de Miguel Ríos que ha sacado el último que sacó que el tío tiene 79, 80 sí está ya en las últimas sí pero joder tío ha sacado un disco de tipo lo que hacía Elvis pero con un sonido un poquito más actual que no tiene ni batería ni bajo o sea con violín guitarra acústica armónica y lo escuchas y dices dios tío es que no sé quizá me estoy haciendo muy viejo pero ahora me pones un disco de Eminem y soy capaz disfrutas te ha sacado la polla en esta letra pero me parece que es demasiado técnico y muy poco no transmite como en Eminem Show por ejemplo y aparte a mí ya lo de escuchar o sea es demasiado estridencia necesito que haya un tema cañero uno que me baje escuchar melodía ¿sabes? escuchar melodía a mí ya todo percusión y ritmo y poca melodía y armonía y que la música me lleve no lo concibo afortunadamente yo todavía sigo haciendo algo un poquito más cañero afortunadamente digo para quien le gusta lo que he hecho siempre pero yo creo que yo también me voy a ir a hacer música cada vez en la que se pueda disfrutar más de la armonía y de la melodía no tanto del ritmo y de la caña ¿me entiendes? ok ok sobre el tema de colaboraciones y demás bueno un poco a nivel tuyo de ir a programas o televisión y tal realmente yo creo que encajarías mucho en un podcast pero no sé hasta qué punto estaría dispuesto a llevarte o si tú querrías ir que es The Wild Project de Jordi Wilde no sé si lo tienes ubicado sí lo que pasa es que no creo que él me llevase oye pues no sé por qué no porque bueno recientemente ha traído a Porta además entonces creo que tendría como cierto sentido que tal vez fueras para allá y creo que eres bastante políticamente incorrecto y él se autodenomina como políticamente incorrecto a lo mejor tú eres demasiado como que como que no crees que Jordi Wilde sea políticamente incorrecto yo bueno quizá el punto que él tiene de políticamente incorrecto es que a veces ha dado voz a gente que dice cosas políticamente incorrectas pero a mí no me parece que él lo sea él él es súper correcto súper cuidado de no ofender a nadie cuando dice una cosa medianamente tal le pone un puñado de vaselina no es que en Barcelona hay crimen pero ojo que yo no digo que la inmigración tal que quede claro por favor no vayáis a pensar que he dicho él es súper políticamente correcto y aprovecha que tiene algún elemento cuando que sí que es un poco más duro en sus declaraciones para poder decir oye mira en mi programa se escuchan cosas que se salen un poquito de la línea pero no soy yo es el otro que macho no te casas con nadie santa ya después de esto no te va a llevar ¿sabes? ¿ves lo que te decía? sí no pero te molaría ir ¿no? a ver a mí ir a cualquier programa además una cosa mira decir algo bueno de él no porque sí que me gustaría ir una cosa buena de este tío es que joder lleva mil años haciendo su programa es constante es trabajador y yo creo que está donde está porque se lo ha ganado se lo ha ganado y ahí ha seguido y obviamente es una plataforma muy grande a la que llevará a mucha gente además tengo la teoría que luego me puedo estar equivocando ¿vale? esto es como el que dice yo es que porque no tengo dinero para un micro como el tuyo santa pero si tuviese tu micro y un productor yo triunfaría bueno hay que verlo hay que verlo todo eso hay que verlo de momento no has triunfado nada hay que verlo entonces yo digo yo tengo la teoría que hay que verlo de que si mi mensaje llegase a mucha gente que piensa que en el rap son todos progres blanditos o progres descerebraos yo creo que hay mucha gente en España aunque no se vea en las redes sociales ni en la televisión porque está todo muy censurado quieras o no que se identificaría conmigo y para mí ir a un programa como el de Jordi Wilde donde me van a ver millones de personas creo que me ayudaría a crecer o por lo menos me ayudaría a darme a conocer a mucha gente que ni sabe que existo entonces ¿por qué no me va a apetecer? siempre a ver si me dicen ¿quieres ir a un programa? ojo que no digo que si me llama Jordi Wilde o cualquiera y me dice ¿quieres venir a mi programa? y yo le digo sí yo soy libre de decir lo que me salga de los cojones y si me dice pues claro tú di lo que quieras y ya está y ahí te la llamo si te llama Jordi Évole también si puedo decir lo que me da la gana sí claro hombre sí lo único malo que tendríamos que tener una ubicación secreta para que cuando termine el programa no me vengan no sé a matar toda la gente a la que no le va a gustar porque la gente que la gente que ve a Jordi Évole yo creo que es gente que no le va a gustar lo que yo digo ahí eso me serviría para llegar a nueva gente y nuevos seguidores me serviría para crear polémica que indirectamente me puede venir bien ¿por qué no? pero siempre y cuando yo puedo decir lo que me dé la gana y los programas de Jordi Évole que he visto tienen una cosa buena y es que no son el típico gallinero donde hay 25 tertulianos acosándote y no te dejan hablar habla el otro es tú y es él y de esa manera aunque lo que tú pienses es completamente opuesto a lo que es él tiene un formato que te deja hablar ahora yo no creo que esa gente que tiene un formato en el que te dejan hablar invitasen a gente que tiene la capacidad de argumentarles y de dar un mensaje completamente opuesto a lo que ellos quieren difundir en su plataforma porque porque el chiste se cuenta solo ya pero a mí me dicen gente con un programa grande ¿te vienes a mi programa? sí como tú yo estoy aquí diciendo lo que me salga la polla no puedes decir ciertas cosas y me argumentas porque me censuran y tal vale pues lo diremos de otra manera pero tú me estás dejando ser yo mismo sí pues yo así sí lo que haga falta totalmente mira te quería preguntar ahora que estamos hablando de Jordi Igual sobre otros personajes así como impactantes de los tiempos recientes que es mi ley ¿qué opinión tienes sobre mi ley y que haya salido como presidente de Argentina? qué buena pregunta porque te soy sincero he seguido muy de cerca yo sigo a mi ley incluso he interactuado con él en Twitter unas cuantas veces lo sigo desde hace muchos años no lo sigo de ahora lo sigo de cuando desde cuando él decía que los políticos eran todos unos chorros los políticos son unos chorros se roban y y no se planteaba que él fuera a ser político ni se fuera a presentar a la presidencia criticaba mucho a los políticos y tenía razón yo conozco a Argentina desde hace años no la conozco como si viviera allí pero he ido he venido tengo amigos en Argentina y a mí me ha gustado mucho siempre Javier Milei ahora creo que para que un tío independiente con unas ideas tan diferentes a a lo que está imperando y demás gane ha necesitado seguramente bastantes favores y bastante financiación y eso lo tiene que pagar lo que quiero decir creo que Milei va a hacer lo mejor que los Kirchner hombre es imposible no hacer lo peor que el demonio vale entonces mejorarán cosas ahora no va a hacer todo lo que decía cuando no era político no va a cumplir todo lo que ha dicho cuando era político de hecho ya está fallando en algunas cosas ¿no? dice bueno el protocolo de París la soga verde el ecologismo es mentira porque las baterías se incendian y es una mierda o sea lo que todos sabemos que el ecologismo no sirve para cuidar los arbolitos solo sirve para que se hagan ricos unos cuantos y él eso lo ha dicho y para la gente y que no iba a firmar el protocolo de París para que estén pues al final expoliando su país y a la gente con leyes de mierda como las que tenemos en España del coche eléctrico y bla 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 y el tío es cierto que quitó el ministerio de ecología y no sé qué pero mandó a una tipa que era ministra de ecología o como se llamase en el gobierno de Macri alias el el gradualismos y la ha mandado a París y ha tragado con el protocolo de París de la mierda habrá cosas que tenga que tragar ¿no? o sea quiero decir yo creo que está revolucionando mucho el país para bien pero habrá cosas que sobre todo al principio tendrá que claudicar porque es lo que tú dices que para llegar ahí al final le tienes que deber favores a la gente y quiero que dentro en lo que cabe lo importante es que seas fiel a tu discurso en lo máximo posible pero evidentemente habrá cosas que también vayan más allá de la competencia estatal y que hay ciertos intereses internacionales globalistas de que esto ocurra de esta manera y ya seas mi ley ya seas el papa te va a tocar tragar ¿sabes? ahí tengo un puntito de de diferencia contigo y es que se puede cumplir con todo lo que has hecho si tienes huevos vamos a ver mi ley está muy bien viva la libertad carajo el pelo desorganizado y que simpático es pero mi ley no está teniendo los huevos que ha tenido Bukele o sea mi ley no va a revolucionar nada como lo que ha revolucionado Bukele de hecho ¿por qué se habla tanto de mi ley? porque está alineado mucho con la masonería con los judíos lo primero que hizo cuando ganó las elecciones fue irse a Nueva York a rendirle pleitesía a un rabino se quiere decir y por mucho que él esté en contra de todo del ministerio del feminismo de esto de lo otro pues Tel Aviv los judíos los israelíes que se le ve que está súper alineado con ellos parece que incluso se va a convertir son un pueblo que están muy por la agenda 2030 es decir él ha dicho unas cosas pero se está alineando con los que dicen otras entonces el no sé mi duda es tú eres una persona que dices que vas a revolucionar las cosas entiendo que haya que que hay cosas que no puedes que están por encima de ti las corporaciones grandes BlackRock y todo esto tienen más poder que los estados obvio obvio sí pero pero mi pregunta es hasta qué punto ese ese equilibrio lo va le va a seguir manteniendo haciendo cosas que son mejores para Argentina o en algún momento se va a pudrir como todos y va a acabar siendo otro expoliador del pueblo como todos para llenar los bolsillos a los que promueven los negocios no los valores de la agenda 2030 pues no lo sé Millet o sea Millet parece que está ahí intentando jugar al equilibrio que es mucho mejor que rendirte ciegamente como han hecho otros o como hacen otros pero en líneas generales ¿te gustaría un Millet en España por ejemplo? me gustaría más un Bukele me gustaría más los huevos para decir mira todos los organismos internacionales me van a denostar van a hablar de mi país mal en los medios mainstream pero la verdad es que yo hablo con gente de El Salvador y la puta realidad es que aunque le estén haciendo una campaña horrible que tal y que cual que trata mal a los presos que derechos humanos me sudan los huevos los presos y los derechos humanos de los presos me importan los derechos humanos del que trabaja y es honrado y no mata y no roba entonces claro si me dicen eso es una locura o sea que la ONU venga y te reclame es que los derechos de los presos de gente que son maras o sea que son terroristas yo no sé cómo se puede plantear ese discurso de los derechos de los delincuentes una persona que ha matado te digo por qué porque bueno es que a mí me encanta la geopolítica hay muchísimos intereses por los cuales algunos países están en crisis o son pobres y de eso se beneficia la OTAN y principalmente Estados Unidos aunque tengan muy buena prensa y todo eso entonces si tú por ejemplo en Sudán ¿por qué en Sudán ha habido una revolución hace poco quería ponerse un tío quitar al que había y el pueblo lo apoyaba pero llegó la OTAN y la Unión Europea y dijo no 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 pongáis al nuevo pelearos vamos a meter aquí guerra no sé qué pues porque y dijo y además les amenazaron si cambia el gobierno no nos damos ni una ayuda más de Europa y decía el general este que se estaba revelando no no que no nos den ayudas si es que nos dais un millón de euros en ayuda y nos quitáis 100 en recursos sabes todo el litio de Francia se lo están se lo están saqueando a muchas tierras africanas entonces si tú coges el control de tu país y no eres un mono de la OTAN que estás dejando que la OTAN explote tus minas tus cosas y se está llevando un beneficio mayor que las cuatro migajas que te dan pues eso no le gusta a los organismos internacionales entonces ¿qué quieren los organismos internacionales? que siga habiendo inestabilidad en Salvador o en cualquier otro sitio para poder meter mano o sea esto ya es de conocimiento público pero sinceramente si países del tercer mundo les dejasen en paz y no les explotasen los recursos ellos podrían desarrollarse tener un nivel de vida mucho mejor lo que implicaría que sus costumbres o sea al final no sé te domas sabes si vives rodeado de perros rabiosos te vuelves un perro rabioso o te matan si vuelves rodeado de un poquito de florecimiento económico pues hombre la gente está mejor no necesita robar matar comer no necesita ser el más best o sea quiero decir hablamos mucho de la inmigración que vienen que son unos salvajes que tal y que cual pero es que es culpa de Occidente que ellos estén mal entonces hay que tener los huevos muy grandes para hacer lo que ha hecho Bukele que es decir aquí no va a pintar una mierda ninguna soberanía nacional ante todo o sea hace falta más patriotas ¿no? claro pero ahí está la cosa que el presidente mire por su país y que no haga concesiones a organismos internacionales que obviamente los organismos internacionales si tienen la sed en Estados Unidos en Londres no van a mirar por Argentina van a mirar por Estados Unidos y por Londres y por sus macroempresas al final yo creo que lo que ha hecho Bukele es la hostia y joder el Salvador está floreciendo en muchos sentidos y los cambios que está viviendo me parecen brutales ¿qué me dice esto? que si se quiere y se tiene cojones se puede ¿que puede que alguien quiera matar a Bukele? no me cabe la menor duda pero claro Milley dijo en una entrevista que él por la libertad estaba dispuesto a morir bueno lo demuestre que está en Bukele a ver si es de boquilla ya 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 claro siguiendo un poco por esta línea el tema Canserbero ahora que ha salido con su muerte que finalmente no se suicidó que lo mataron y tal no sé si estás un poco al tanto y qué opinión tiene formada al respecto pues muy por encima porque a mí no es un artista que nunca me haya llamado mucho la atención por lo que no lo he seguido y recuerdo además que cuando falleció que entonces yo era bastante más confiado con el discurso oficial me creía las noticias incluso pues hombre me dicen el tío se ha suicidado y ha tirado a su amigo por la ventana pues es que no me voy a poner un cartelito negro en el Instagram y le voy a hacer un homenaje o sea si se ha tirado un pibe por la ventana no lo veo bien y es lo que yo pensé claro era el discurso que nos metieron y parece ser que no es cierto parece ser que lo que ocurrió fue otra cosa pues tío que voy a pensar o sea si a un tío por decir cosas incómodas pues acaban con él pues no me parte bien eso no quita que me guste más o menos que antes como artista no tengo nada en contra de él ni nunca lo he tenido pero tampoco me ha llamado mucho la atención eso es a lo que iba que crees que puede que lo hayan silenciado no es algo descartable pasan cosas tío pasan cosas raras o sea te acuerdas cuando Cañe empezó a hablar mierda de una marca de ropa muy importante porque se les vinculaba con rollos de historias con niños muy feas ya y al poco tiempo desapareció no se le vio nunca más durante no sé cuántos días y cuando volvió volvió suave que te cagas entrando a esa misma tienda de ropa a comprar o sea es raro que pasa me lo han sustituido o le han pegado un pie paliza y lo han drogado y le han dicho como vuelvas a abrir la puta boca te quemo a la familia o sea es que yo que sé tío claro fíjate lo de Einstein con Michael Jackson y todo lo que se está viendo ahora o sea es que el mundo el mundo no es como nos lo cuentan realmente claro entonces cualquier cosa que me digas de que ha podido haber yo yo no estoy o sea vamos a ver yo es que conspiranoico yo no voy a afirmar algo 100% salvo que sea algo que yo he vivido que entonces sí lo afirmo 100% porque me fío de mis sentidos no me drogo pero si yo no lo sé no puedo afirmarlo ahora por otras cosas que si sé a poquito que te juntas con unos y con otros sabes que hasta en la comunidad de vecinos está el discurso oficial y luego lo que ha pasado y la subtrama claro entonces tú me dices se han cargado a Cancerbero porque el tío pues mira no lo sé cómo voy yo a decir eso yo no estaba allí pero no me extrañaría total no me extrañaría sobre tema beef que siempre tienes algún beef o si no se lo tiras tú al residente o al de la moto como que recientemente tuviste un beef con Blake puede ser y con Shota se hicieron una canción los dos en la que me mencionan pero además en plan macarra en plan que a ver si te bueno no me acuerdo es que claro la escuché una vez pero dicen algo como que a ver si te vas a como algo como medio amenaza también ¿no? que comes pienso como los perros y y no sé algo como a ver si te vas a encontrar con una hostia o algo así no escucha no sé literalmente lo que dijeron pero era una letra claramente como macarrilla amenazante y no sé qué no sé cuánto pero y eso a raíz de qué no pues o sea porque soy yo porque soy yo porque no llevo su mensaje Femi plancha bragas porque digo lo que me da la gana y los raperos y más estos que son bueno el hermanito de y el niñito nuevo este con cara de chihuahua pues que básicamente pues que que no tienen personalidad pues que van a hacer pues hace 10 años dirían zorra comeme la polla y ahora dicen por favor perdonadme por ser hombre ¿por qué? pues porque es lo que toca ¿no? van a los borregos entonces si yo pienso diferente aunque nunca les hice nada nunca me he metido con ellos para nada pues cogen y sueltan ahí una cosa ¿por qué? porque están muy mal educados los raperos españoles se cogen y se meten con un pibe y piensan claro es que el pibe se va a callar la boca y se va a asustar y hasta va a pedir perdón porque es lo que hacen siempre y una polla como una cinta de lomo o sea si tú coges y vienes y me empiezas a tocar la polla y no y yo a ti no te he hecho nada pues obviamente no me voy a callar aparte lo decía ¿no? que digo que no tengan miedo que no les voy a hacer nada pero que si en un momento dado vienen con sus amenazitas y tal o sea les doy una hostia y que se la repartan entre los dos hostia preventiva, defensiva ojo yo no les amenazo ni nada de eso pero claro no se hay macarras tío entonces pues básicamente hice una cancioncilla con un poco con humor porque la suya se llama GTA V o algo así y yo hice Street Fighter 7 sí la reaccioné además la reaccioné además claro a mi me gusta más Street Fighter que GTA y nos adelantamos un numerito y pues básicamente riendo riendo un poco de todo y lanzando un mensaje que es tío no me voy a callar me da igual que seas el hermano del Tote o el hermano de mi cipote no me voy a callar me da igual o sea me da igual que me haga un que decir yo puedo decidir contestar a alguien o no en base a si me conviene o no me conviene no te voy a engañar que también pienso en si me conviene o no me conviene y sobre todo si me divierte o no me divierte pero lo que lo que lo que intento dar a entender a la gente es chicos si hay por ahí más artistas como yo que no quieren hacer lo que hacen todos que queréis tener vuestro mensaje que es distinto al de los demás hacedlo no pasa nada y si llega un pureta que es hermano de un rapero famoso porque luego estos no son nadie pero pero bueno como si viene uno que sí lo es no te acojones tío o sea no pasa nada él dice cosas de ti si tú tienes mejores argumentos tíralo pero vamos a quitarle la costumbre a la gente de que son intocables porque no lo son no lo son entonces también es verdad que a mí me divierte el tema BIF se me da bien y cuando yo estás en tu salsa no me conviene mucho tampoco pero pero me parece divertido y dije ¿qué hacer? y me río un rato llamé a Aitor se lo conté nos echamos unas risas y ya está y no pasa de ahí pero que te lo juro en ningún momento o sea yo puedo pensar que son idiotas pero en ningún momento me no es personal ¿me entiendes? ya o sea no es como bueno vamos a echarle un BIF que es divertido pero es como que y me dicen en las redes me dicen cosas a sus fans o sea yo llevo 20 años recibiendo hate por las redes si si a mí eso me afectase tío yo ya estaría adicto son barras por deporte que se dice un poquito y por dar ejemplo porque la gente vea que no hay que consentirles sabes que si un perro se te sube a la chepa y te intenta morderle tienes que frenar rápido ¿vale? que no vaya a ser que luego entre la rabia o lo que se pero este BIF más o menos entiende porque estáis en las antípodas ideológicas y tal pero ahora recientemente ha salido como un chico que además yo no lo tenía mucho en el foco que es GBAVE creo que se llama o GBAVE si es GBOBO ¿cómo? GBOBO GBOBO dice el de los hombres que te ha tirado un BIF por Instagram así por la cara muy gratuito porque además es una persona con la que has coincidido que creo que comulgáis a nivel político y que estuvisteis recientemente juntos o sea esto ha sido un poco por la cara by the face ¿no? ese BIF te lo juro que me ha sorprendido muchísimo porque de verdad que yo nunca le he hecho nada a ese chico incluso muchas no supongo que todas no ¿no? muchas de las cosas que piensa pues podemos coincidir a mí no me gusta su música porque a pesar de que no sea el típico rapero progre suena como el típico rapero progre o sea flow monótono bases antiguas o sea es un coñazo musicalmente pero es una opinión que yo no no he dado públicamente ahora sí ahora que le den por culo pero es una opinión que yo no he dado públicamente o sea quiero decir con un respeto lo que hace musicalmente no me gusta pero no tenía nada en contra de él y si nos hemos cruzado en el Viva y nos hemos saludado en el Camerino y daba pues de puta de qué tal tío tal no sé qué ah pues ya está no de repente el tío coge y se pone a hacer una canción contra mí digo pero ¿por qué? o sea no lo entendí de hecho pensé en escribirle un privado tío pero ¿qué te ha pasado conmigo? si no te he hecho nada pero pensé ¿para qué le voy a escribir un privado? si alguien ya ha tomado la decisión de hacerlo ya lo ha hecho público y encima le están jaleando la gente no va a dar marcha atrás porque la gente generalmente no tiene el sentido común y la elegancia de dar marcha atrás cuando hace algo que no ya dice todo para adelante pero como que no tiene congruencia el BIF es como en plan de la noche a la mañana que hagas esto o sea un BIF tienes que tener un porqué un motivo un aliciente algo ocurrió una declaración un acto un hecho pero esto yo lo veo más un poco ganar fama ¿no? me metí en las historias porque yo también quería entenderlo me metí en las historias y el tío explica bueno me han dicho que esas son las últimas que las anteriores son insultos brutales porque si tal pero parece ser que en las últimas que son las que yo vi el tío le han debido decir cosas le han debido decir tío pero ¿por qué te metes? y el tío ya ha dado una explicación ya un poquito más tranquila sin mega insultos y sin cagarse en todo y en esas explicaciones lo que decía era que cuando fue al Viva 21 yo estaba en el cartel y que en el último momento no aparecí y que según lo que él tiene en la cabeza es que que como él habló con la organización para cerrar que como no me dejaron a mí cerrar que yo no quise ir de subido y tal y que cual tú eres tonto y vamos a ver primero que nada yo pedí a la organización a la organización Jaime se llama el pibe de que lo organiza que supongo que es el que también hablo con él así que si quiere que le pregunte no cerrar porque yo no me quería quedar al final o sea lo de querer ser el último del cartel es de cuando eres un niño ya cuando tienes madurez y tal analizas la situación y dices no el que cierras el mejor hay 40.000 personas en el evento amigo y muchas van con las familias y probablemente se vayan a casa a las 10, 9 de la noche yo no quiero cerrar yo pedí no cerrar o sea entonces que él piense que porque le dejaron a él cerrar yo no fui al evento en 21 en 21 no fui al evento por un motivo personal que le supera con creces yo no sabía ni que existía prácticamente este hombre como para ofenderme porque el cierre de hecho insisto yo no quería cerrar y lo pedí los dos años y lo puede preguntar aún así lo preguntará y creo que no dará marcha atrás y dirá oye mira me he metido con el Santa Flow este sin motivo soy un bocarrana no lo va a hacer porque la gente no es inteligente ni tiene los huevos que hay que tener para rectificar cuando te equivocas pero aún así Santa yo no lo veo motivo de peso yo lo veo más arribista que otra cosa la verdad claro vale hay una cosa que me mola mucho que hablo mucho con la gente que es que la gente generalmente no es mala como Sauron el típico malo arquetípico que hace el mal porque hace el mal no hasta Hitler seguro que tenía lo que él así se decía para para porque hace la cosa autoconvencerse ya claro entonces yo creo que el pibe ha buscado además es absurdo porque esto pasó en 2021 en 2022 sí que fui nos vimos hablamos y tan re bien no sé si se enfadó por una cosa del 2021 ¿por qué me habla tan de puta madre en el camerino en el 2022 y de repente me hace un bífer en el 2024 cuando mi último mensaje con él en Instagram fue oye al final no nos vimos para tomar algo hermano otra vez será un abrazo sabes entonces yo creo que lo que él se dice son todas esas series de cosas que ni tienen peso ni tienen sentido pero creo que básicamente pues es un tío que tiene muchos seguidores en Instagram y que es un activista muy activista tiene dos temáticas pero no es un artista joder yo tengo 500 canciones y él tiene 20 yo tengo vídeos con 40 50 30 26 millones de visitas y él el que más tiene tiene 250 300 mil entonces yo creo que su su argumentación es este tipo quería cerrar y yo no él es blandito es una derecha cobarde no sé qué y yo soy una derecha de verdad y entonces yo no quiero que me vinculen con él coño yo tampoco quiero que me vinculen contigo pero no te insulto si no me has hecho nada en fin él se dice todo eso y yo creo que la realidad de hecho dicen una parte algo así como yo no soy el porta ni el residente hombre pues claro que no más quisieras el porta sabe y tú no ¿sabes? y medio no se ahogan en directo y tú necesitas una bombona de oxígeno claro que no eres ellos tú eres un activista con un nivel artístico muy low y ellos son artistas que me pueden parecer más tontos o un rojo de mierda lo que sea pero que tienen una carrera de artista no de activista entonces si tú quieres montar un circo conmigo que creo que ese es el motivo real para llegar a gente había una manera mejor tío escríbeme como nos escribimos y me dices tío Iván que mi música y la tuya no tienen mucho que ver pero y si hacemos una colabo para llegar tú a mi gente yo a la tuya tal yo le hubiera dicho que sí ¿por qué? porque al final somos muy pocos los que no opinamos como el arquetipo el arquetipo de rapero progre y solo por eso y porque le he saludado y me he tomado un repul allí con él mientras estábamos en el camerino yo le hubiera dicho que sí pero vamos no me has hecho puto nada y me cebo contigo durante una semana subiendo monólogos a Instagram chico deja el whistron que te está destrozando el cerebro bueno cambiando de tema si el día de mañana te viniera una oferta suculenta de guita de pasta para hacer una batalla escrita contra algún rapero freestyler o algo así que no no le tengan mucha afinidad ¿te animarías a hacer una escrita ahora que están tan de moda? sí porque si es escrita sí que le veo el arte sí que podría hacer pues unos juegos de palabras unas métricas específicas no tendría la limitación de tener que pensar aparte oye te voy a ser sincero o sea que yo hago muchas cosas muy bien y hago muchas cosas muy mal y yo no soy freestyler o sea seguramente alguien que tenga la agilidad de hacer eso me reviente porque es normal pero incluso la gente que me revienta porque es normal creo que no es tan bueno el contenido que se hace el mejor freestyler no va a hacer una canción buena como un tío que escriba bien porque el tiempo no me ha salido la toma perfecta la voy a hacer otra vez o sea para mí el producto canción es muchísimo más interesante que el freestyle ahora una batalla escrita aunque al final se ejecute en directo puedes escribirla en tu casa y meter unos flows y unas métricas que molan y eso oye no me parecería mal ¿en qué situación lo haría? pues en una muy lucrativa ¿por qué? porque no es mi medio seguramente yo estaría más nervioso que en un show mío normal ya sé que seguramente me toque con quien me toque voy a tener ahí un público o una parte la mitad mínimo de digo mínimo de gente muy en contra o sea es una situación más tensa no es una situación como voy a hacer un concierto con fans entonces para hacer una cosa que lo voy a que no va a ser tan disfrutable como otras porque no es mi medio o sea aunque tú me veas aquí digo lo que quiero a mí no me gusta el enfrentamiento y la polémica per se es decir lo que pasa es que yo me esfuerzo a no callarme y a no acobardarme ante las injusticias pero yo soy más feliz hablando contigo de buen rollo que si ahora mismo estuviéramos de dientes y a mí me parece que estar enfrente de un tío y estar mentándole a la madre aunque bueno ahora con la censura y con lo blanditos que son a lo mejor ya solo se dicen que la gorra le queda mal el uno al otro no sé pero a mí esa situación que me tensa lo haría si fuese con alguien que merece la pena y que voy a ganar mucho dinero o sea a mí y por ejemplo ahora a mí me dicen oye te haces una batalla escrita con porta y digo si vamos a llenar y nos vamos a llevar una bolsa a cada uno que te cagas ya pero ahora con no sé con uno de estos es que no sé no sé quién con un random que te tiene muchas ganas a mí se me ocurre más de uno que le has tirado beef en algún temilla y tal yo creo que sí a mí me viene a la cabeza varios y creo que podría estar muy guay porque tu idea por ejemplo si te lo plantean lo harías a capela o con instrumental te gustaría a ti me da igual hombre a mí me parece que mola más con instrumental porque a capela hay mucho margen de no llevar tan bien el ritmo o sea es que no sé hay varias variantes Santa en plan hay las puras que son solo a capela que son tres rounds a capela y hay otras que es una simbiosis tienen a lo mejor una o dos a capela y uno con instrumental vale yo he visto alguna capela de Chili Parker que antes de llamarme estabas hablando de él que a ver si le que por cierto tengo su contacto en un momento dado le puedo decir algo a tu programa vale vale fantástico gracias lo miro a ver si sigue teniendo el mismo número y tal por ejemplo yo he visto cosas de Chili Parker y que te voy a decir tío me identifico mucho con lo que dice va contra la ideología de género contra el populismo progre y me encanta pero cuando está sin base las pausas son un poco aleatorias la cadencia ya no sé cuánto se calla un poco lo cual está bien así te da tiempo a pensar o a recordar o lo que sea entonces lo veo menos musical lo veo más como una especie de slam ¿no? de diálogo que oye que si está bien escrito y lo que dice es como lo que dice él chapó a mí como que me tira más que sea musical que haya música que haya instrumental pero mira da igual si es algo que yo me puedo aprender y puedo hacer perfecto y no improvisado te decía me gustaría si alguna vez se da que sea con alguien con quien se haya tenido algo porque entonces tengo algo que decir hay una historia que contar tengo mierda sabes para que el beef sea pues como lo que yo hago dañino yo si te hago un beef a ti no voy a decir lleva gafas y me follo a tu madre porque tú dirás vale si ha dicho que se folla a mi madre que suena muy muy bruto pero la realidad tú sabes que no me follo a tu madre ahora si me sé un trapo sucio tuyo y sé que es verdad y cojo y lo digo y tú pues ahí te hago daño y a mí me gusta eso sabes y lo hago lo hago bien hombre si te pusieran a Porta delante ahí si sería la batalla escrita de los anales de la historia eso eh claro Porta tendría que ser inteligente para decir que sí a algo así pero ese se mueve más por las tripas que eso está bien sabes eso tiene cierto grado de artista y es algo que está bien yo hago lo que me sale la polla y con este hijo puta que le odio no quiero saber nada lo entiendo y lo respeto yo no lo conozco tanto como tú pero yo creo que no le darían los huevos de subirse una escrita contigo yo no sé tanto si sería los huevos o el orgullo o sea él sigue pensando que llena el Luna Park él sigue pensando que está como 75 niveles por encima de todos pero que todos van contra él y entonces dice que voy a hacer yo una batalla con Pepito ¿para qué? para darle fama o para revivir tú que llevas putos cuatro años sin hacer nada ¿sabes? pero bueno eso cada uno se endiosa hasta el punto en que se endiosa cuando creces mucho en fama siendo muy joven y no eres muy maduro pues pasa eso pero yo no sé si serían huevos o si sería esa cosa de no, no, no yo con un inferior no me meto o su ubicación en el mundo pero la verdad que a nivel empresario o sea podríamos llenar un puto podríamos llenar un estadio que te cagas y llevarnos un pastón cada uno y luego el que salga peor parado pues ande yo caliente y rías a la gente hombre si encima quedas de puta madre y humillas al otro a ver a mí no se me ocurriría que en una situación así lleguemos a como he visto que pasa a veces llegar a empujar o a las manos con alguien yo sé a lo que voy estoy haciendo una batalla dialéctica con un pibe no puede pasar de ahí tío porque entonces ¿no? pero le hablaría facts quiero decir ¿tú crees que le humillarías a Porta en una escrita? yo creo que yo creo que sí yo creo que que a ver a lo mejor es creérmelo mucho pero yo creo que en los bif que hemos que hemos intercambiado yo creo que he salido ganando precisamente porque he dicho cosas que son muy dañinas se me da bien eso o sea soy un poco venenoso en ese sentido cuidado con Santa hostia pues cuidado que vayan preparando la guita bueno ya te diré algo por privado ya te diré algo por privado sobre esto no te preocupes por acabar la entrevista que como siempre las charlas contigo son fenomenales la verdad que me gusta que la gente se moje o sea esté de acuerdo o no con quien tengo enfrente la gente que sabe hablar y sabe escucharse independientemente de las posturas que tengan me parece muy loable más a los tipos que corren que es todo como súper sectario sabes estás conmigo estás contra mí y eso me parece que es una una postura súper negativa y muy poco positiva para para los tipos que corren me gustaría cerrar porque yo siempre digo con vista cinco años donde te ves o dentro de diez años tal pero tú ya tienes una carrera tan consagrada que preguntarte eso sería ridículo pero creo que más bien la pregunta sería qué te falta por lograr en la vida tanto a nivel profesional o personal o si estás ya completamente satisfecho pues la verdad que lo que yo quería cuando empecé creo que lo tengo mira las últimas cositas a mí creo que te lo he dicho alguna vez me apasiona tanto producir como como componer y cantar o rapear ¿no? y bueno tengo ahí ahora me compré el previo de mis sueños que lo vi en un estudio cuando era un chaval y dije Dios mío un Manley Box Box y ahora tengo un launcher con equipos de bueno de Rupert Neve Neve cosas o sea el micro de válvulas que era una cosa con la que yo o sea quiero decir a nivel mi estudio es lo que he soñado siempre ¿no? como digo en la última canción que hice con Kute y a nivel artista pues está claro que yo no estoy en el top pero como te digo antes he hecho un poco lo que yo soñaba ¿no? que es llenar una sala grande que la gente se sepa mis canciones y lo más importante tío poder vivir de la música que con lo que yo genero con las canciones en las en las plataformas y por esto tengo que agradecer mucho a toda la gente que me ha seguido tanto tiempo a los que me escuchan desde ahora lo que sea yo creo que he conseguido más o menos lo que pensaba y yo ahora mismo quizá por la edad no tengo ansias de hambre de éxito ¿no? quiero decir no me gustaría ir para atrás y bajar mi nivel de vida pero tampoco o sea el haberme comprado cacharritos nuevos para el estudio me hace más ilusión que el hecho de que mi próxima canción llega a un millón de visitas muy rápido en vez de llegar a 500.000 ¿sabes? lo cual es un poco cabronada porque si también bajo mucho las visitas bajan los ingresos y hay que pagar la casa el coche la comida de los dinosaurios pero no sé a mí ahora lo que me gustaría es hacer un disco terminar pecados que me encanta y luego hacer un disco que prácticamente no tenga nada de rap que sea cantar que sea rock o pop o medio orquestal algo así me gustaría hacer alguna colaboración con algún artista de los que siempre he admirado de chiquitito y que sigo admirando como Robe o como Enrique Búmburi ¿sabes? por ejemplo hacer una canción con Enrique Búmburi para mí sería como la hostia ¿no? porque le admiro desde que era un niño y soy soy casi viejo ya y le sigo admirando por su carrera por se ve que es un tío raro de cojones o sea si yo soy para echarme de comer aparte Búmburi tiene que ser medio complicado seguramente si nos presentasen en una cena no sé si nos llevaría por bien porque yo soy carnívoro a muerte y él súper vegano no sé y como eso muchas micro cosas pero quizás por los apuestos atraen yo creo que él va un poco también contra el discurso oficial lo que pasa que él no se manifiesta tan a lo bestia como yo y creo que hace bien es inteligente sí realmente sí o sea que en definitivas cuentas el santa del pasado de hace 30 20 años si supiera todo lo que santa del 24 de 2024 ha conseguido y está consiguiendo estaría más que rubioso sí tío además bueno lo que tú dices de la consistencia uno uno es consistente o por lo menos yo trato de serlo en lo esencial pero es verdad que también cambiamos con la edad en cosas ¿no? obvio yo siempre he pensado o sea yo siempre he querido mi máxima cosa ser muy famoso ganar mucho dinero con la música tal 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 y ahora ya te digo que ya no tengo ese hambre que con ganar para vivir y hacer lo que quiero soy más feliz que y luego también yo siempre me he visto como un picha brava de voy a estar todo el día con tías porque yo paso tal y sin embargo ahora tengo una relación estable con Noriko desde hace mogollón de años y estoy súper contento con ella o sea es una cosa súper guay tenemos nuestra casita nuestros perros y yo que sé si se da bien a lo mejor hasta podemos tener un niño y me tendré que pelear con todos los ojo porque no les quiero llevar a porque no quiero llevarle por el camino digamos de lo establecido pero yo que sé me parece una vida guay o sea ya por no hablar solo de que si tengo un aparato o me escuchan no sé cuántas personas en el Spotify que mi vida personal está muy bien está plena ya estoy bien o sea estoy bien por eso ahora estoy también muy motivado con las artes marciales o sea he pasado a un punto en el que me está dando muchísima libertad el maestro para que haga cosas ya propias ya de cinturón negro y todo eso y yo que sé es que las 4 o 5 cosas que hago en la vida me encantan y me divierten y encima me hacen estar sano ojo mira te digo una cosa si yo sé que te gustaría pegarte con más de un rapero o sea que si no te consigo una materia escrita te voy a conseguir un ring vale te subirás a un ring ¿no? vale yo todo eso se habla me subiría de hecho alguna vez lo he hablado con un amigo a mí no me gustaría estar como como algunos que están ahora con esto todos los días o sea yo paso de quedarme tonto como el como el poli Díaz de las hostias que no sé si se quedó de las hostias o de otras cosas pero bueno pero una vez puntualmente dos en plan una hora y otra vez en plan como la velada del año de Ibai que van una vez tal y se pegan ahí una vez ¿no? una claro mira a mí profesores de artes marciales tanto en full contact como en taekwondo como me han dicho ah competir y yo he dicho no tío yo entreno con mis compañeros y cuando entrenamos entrenamos con guantes con protecciones con no sé qué y si se tapa una hostia me duele más a mí que a él o sea paso fatal si se me escapa una y hago daño y me gusta eso me gusta eso o sea yo eso de estar compitiendo irme a pelear con un tío que no conozco de nada y que le importa si quieres una medalla o un premio en metálico o un cinturón y ir a hacernos daño no ahora una vez puntualmente me decían tío pero si pierdes que humillación digo ya me preocuparé yo de no perder pero una vez puntual una velada de Ibai ¿qué va a pasar tío? si tendrá el tío mil médicos mil cosas aseguradas para no metérselo en problemas vas con casco vas con guantes lo peor que puede pasar es que me den una hostia me dejen KO y me quede diciendo pues he perdido pero bueno haré lo que pueda pero una vez en concreto en la vida no creo que me vayan a matar ¿no? si me dejan KO viene el médico para la pelea y ya está pero una vez en la vida sí me gustaría ahora no me molaría que fuese boxeo y te digo por qué en plan rollo más MMA ¿no? tampoco el boxeo me quita ventaja porque yo manejo bien las piernas me gustaría full contact vale y el MMA me parece que es demasiado salvaje ya no solo por lo que yo pueda sufrir sino por lo que yo le pueda hacer a otro a mí no me gustaría que en un combate tan salvaje como ese MMA tirar a un tío al suelo y de empezar a pegarle codos en la cara hasta que se quede KO y si el árbitro viene a separarme pero me separa medio segundo tarde y yo por miedo a que él me lo haga a mí le hundo la o me lo hunden a mí ¿sabes? en cualquier decir a mí no me gustaría por más que me caiga mal un rapero no me gustaría hundirle a un tío la cara y que luego le tengan que operar el maxilofacial me sentiría entonces me parece que MMA es demasiado salvaje y me parece que boxeo me quita mis piernas que las manejo bien entonces algo de no sé por qué no meten full contact ¿sabes? full contact con unas reglas con unas protecciones pero coño full tío pataditas K1 me sirve me sirve ya te miraré un par de cosas te miraré un par de cosas ya te diré diciendo por privado que Santa muchas gracias tío la verdad que ha sido cátedra yo creo que hemos estado una horita y pico muy interesante siempre es muy interesante escuchar tus posturas ya digo estén menos de acuerdo a la audiencia o sea hablar y que es como escuchar llover no mola cuando alguien dice las cosas como son o como piensa que son sin tapujos y con la verdad por delante que él cree que es así es muy bonito y creo que más allá de estar de acuerdo o no es muy interesante así que muy agradecido con que me des este espacio y muchas gracias por ser como eres no hombre gracias a ti que ya te digo que yo te sigo muchísimo siéndote sincero sigo más tus opiniones y cuando haces que las batallas porque me parece que igual yo de verdad que recíproco yo a mí me parece que le pones muchos huevos me gusta mucho ver cuando dices algo que a tus fans no le gustan y dices ¿cómo que no? ¿cómo que yo no puedo decir esto? pues te bloqueo a tomar por cinco minutos claro porque dices o sea a lo mejor este tío ya no me sigue más pero eres fiel a ti mismo tío y dices cosas que para estar en el mundo en el que estás tío es que te suda los huevos y a mí eso me mola ¿sabes? porque podemos tener una conversación sin estar pisando huevos tío así yo creo que además eso la disidencia es lo que hace que el mundo avance tío si todos pensamos lo mismo pues no hacemos más que chuparnos las pollas ¿y qué quieres que te diga? pero escucha también por ser como soy estoy como estoy dentro de mi gremio que estoy muy señalado y muy vilipendiado ¿sabes lo que te quiero decir? un poco también lo que te ha pasado a ti en su momento con el rap pero en fin ya sabes la que hay ya sabes la que hay bueno a nivel hay una cosa también que pasa y es que a nivel empresarial a nivel comercial el ser distinto te genera mucho polémica mucho rollo y tal pero también estás en un en un nicho en el que estás solo o con muy pocos entonces aunque haya muy poca gente en comparación con el discurso imperante que esté de acuerdo contigo pero tampoco tiene mucha competencia por eso está donde estás que a pesar de decir cosas que no gustan muchas veces y no decir pues oye mira este rapero que piensa de esta manera y nadie está de acuerdo entre mi público yo lo digo y me suda la polla lo que piensen de mí supongo que habrá mucha gente que diga tía pues voy a seguir a este pibe que le pone huevos y de vez en cuando pues nos reímos con las cosas que dice y cómo se enfrenta a lo que hay o sea que ya te digo tenemos menos público en general pero también tenemos menos competencia o sea que yo que sé aquí estamos ganando las habichuelas no estamos mal no estamos mal que es lo importante no estamos mal Santa tenemos que hablar más de corrido que hace cuatro años que no hablábamos en Vivir en directo así que cuando quieras estás invitado a venir aquí lo mismo te digo un placer siempre un abrazo que vaya bien Santa gente de Rodrigo Quesada